Seguramente todos hemos visitado el volcán de San Salvador, pero si usted no ha tenido la oportunidad de pasar por ahí después de las seis de la tarde, le contamos que en la carretera hay varios puntos donde puede disfrutar un buen momento en familia. Aquí le mostramos algunos. Al caer la tarde, un clima fresco envuelve a las personas que llegan a disfrutar del hermoso paisaje desde los miradores en la calle al volcán de San Salvador. A disfrutar del clima, un ratito, a comer algo, ya que como es un lugar turístico, se venden como cositas, cosas típicas así del país y eso, a disfrutar del clima. Si de antojitos se trata, en el kilómetro 16 y medio, las habitantes del cantón Álvarez elaboran una variedad para gustos y sabores. Esto hemos salido delante. Vendemos pasteles, empanadas, panes, fresco, yuca, elotes, tres y medio en delante. ¿Y se queda hasta qué hora? Hasta como tipo ocho, hasta la hora casi que terminamos. Por increíble que parezca elaborar cada uno de estos platillos, no es tarea fácil. Y ellas ponen todo su empeño y continúan su labor hasta las ocho de la noche. Y como ya tenemos bastantes clientes, ya, digamos, nos buscan. Tenemos bastantes clientes, gracias a Dios. Y salimos de lunes a viernes. Esta calle también funciona como ruta alterna, ya que muchos automovilistas deciden utilizarla para llegar a Quezaltepeque. Y en este espacio, completan las compras para la cena. Porque en este sector, incluso se encuentran tortillas recién hechas a altas horas de la noche. De las nueve de la mañana hasta las ocho de la noche. ¿Y todo el día elaborando? Sí, sí, todo el día. Viene más clientela, ligerito, se agotan, pero todavía pueden hallar. Si yo tengo material, yo los hago. A veces estaba aquí hasta las ocho y media de la noche. Y recuerde que esta actividad se mantiene de lunes a sábado. Y usted puede apoyar a las personas que con el sudor de su frente se ganan el pan de cada día. Camarógrafo José Escobar, Diana Marías, Noticias Cuatro Visión.